El tiempo es este, como entre comillas, o entre paréntesis, un punto y aparte, este tiempo te lo están regalando gratis. Una cosa voy a decir, mi hija, mi niña, mi terecita, un dame terecita, terecita, es una cosa muy importante que yo quiero, que mi hija Moni y mi hija terecita, le agradezcan a su madre, este día tan especial, porque les dio la vida y se partió casi casi a la mitad, para darles este día, si no, no existieran. Y aprovecho la oportunidad para decirle a mi mamá, a ver, levanta el mamá, levántate. Eres lo máximo y te felicito por haber tenido este champarrito, tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso. Vanta, ahorita voy por lo dejano, porque ya sabes que siempre hay presiones cuando hay... Este tipo de gales, espérame, 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 a lo mejor tienen otro gale, pero bueno, mejor no me regalen este tiempo. Si suene, si suene, si suene, si suene, perfecto. Entonces, también los papás que tienen, participan ahí desde que nazcan los morros, también una felicitación a mí, que hice a Moni y hice a Tere. Ay, lo más interesante, chisquetito. Pero, yo, les voy a platicar rápido, el jueves compré un disco de 10 pesos, pirata, de los varón de Apodaca, porque yo platicando con José, José, es mi compa, y me dice, Oye, canta la canción de la, de la, de la última muñeca. Y le digo, pues yo nunca he cantado con Norteño, ni con Mariachi, ni con banda, pero para hacer el ridículo lo voy a hacer. Porque si no la voy, ni me voy a caer, ah, ya ha muerto. Pues mucho gusto se lo voy a decir. ¡Has cantado con la tienda! Y, y, y resulta que cuando ya la quise escuchar en una canción, y como va el ritmo, como era pirata, o a lo mejor hasta los mismos, ya cuando yo la, y ahí estaba Mari, del testigo, déjala escucha, hija, para prenderme la tonada, ándale, chita. Ya no sé, todas se oían menos esa, pero la regresaba, y la regresaba, y Paola se entraba, y tal, y esto, ahí voy, ahí voy, la última muñeca, con todo cariño, para todas las madres, de México y del mundo, de Big Ode Moni, mi internet. Porque también, el 5 de noviembre, también nací, el 5 de noviembre, Nación de Irreina, y mi otra princesa, el 8 de noviembre. Los noviembres son muy duros, fuertes, pero hay que ir feo, pero, pero hermoso, pero hermoso, ahí va. ¡Un, dos, tres, cuatro, 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 cuatro! Nunca nos damos cuenta de cómo los autores que sabían que florece la rosa una mañana. Quisiéramos que fueran nuestros hijos siempre niños, pero de repente un día brotan males. Hoy me compré a mi niña el último juguete. Lo que me ha dado cuenta de cómo los autores se acabó de entusiasmo, se acabó aquel breve. A ver qué trajo papi, ahora que ya volvió. Hoy me compré a mi niña el último juguete. Hoy me compré a mi niña el último juguete. ¡Hasta que sí! Hoy me compré a mi niña el último juguete. ¡Hasta que sí! ¡Hasta que sí! ¡Hasta que sí! La deuda maravillosa se hizo rosa el botón. ¡Hasta que sí! ¡Hasta que sí! Hoy me compré a mi niña la última muñeca. No me he dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca. La última muñeca. Vine y se la enseñé. ¡Bravo! 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 Y ahora, se pasan las horas, mirando en los espejos, se mira de frente, de espalda, de perfil. Y ahora, si acuerdan, decirme, papi, acuerdan el cuento. Y a veces se va a la cama, sin darme siquiera ni un besito. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, note que está más alta y hasta se perfumó. No pasaron cosas en unos cuantos días. Algo maravilloso, se hizo rosa el montón. ¡Bravo! 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 Hoy me conté a mi niña, la última muñeca. No me agarro cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le conté a mi niña la última muñeca La última muñeca Y se la enseñé